¿Sabes cómo a través del plan Rescatarte venimos cambiando vidas? A través del teatro, música, temas audiovisuales, lectura y más, contribuimos en la prevención de la violencia, inseguridad y discriminación. Además, fortalecemos la identidad cultural. Porque el arte y la cultura podemos cambiar muchas vidas, podemos cambiar barrios, podemos cambiar comunidades, por supuesto podemos mejorar nuestra sociedad. Agradezco al Ministerio de la Cultura que nos ha mandado su espacio para poder invitar a mis amigos, divertidos. Nosotros estamos muy contentos, más que contentos, sorprendidos, porque una entidad del Estado que está presente aquí, acompañándonos, compartiendo lo que es cultura, lo que es arte, lo que es música. Para cumplir nuestro objetivo, contamos con seis estrategias que promueven el arte y la cultura. Estas son Itinerarte Barrio Seguro con Cultura Casa Cultural Orquesta en el Barrio Patio del Recreo Y hazlo tú misma Con ellas, hemos realizado más de 270 intervenciones culturales y nos proyectamos a llegar a 130 mil beneficiarios. Creo que esta es una oportunidad perfecta para hablar de lo positivo que puede ser aprender sobre nuestro propio lugar de origen. El impacto que va a tener es disminución de discriminación, disminución de inseguridad, porque mostramos a nuestros niños diversos ámbitos, diversos aspectos en los que ellos pueden ir mejorando y mejorar su sociedad. El 80% de las vecinas y vecinos se sienten más seguros, más inspirados y con mayor acceso a la cultura. El arte es un amor, el arte es una cultura, es pasión. La gente de San Cosme les va a agradecer mucho el que estén acá participando y dándole a los niños una clase de lo que es arte, lo que es cultura. La cultura es un derecho para todos y un camino hacia la transformación social. Con Punche Perú, Gobierno del Perú.